El incomparable, el soberano, esto es lo mejor de mi, para ti, my pretty girl, come on, come on, come on, come on, come on, let's go! Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me citan, una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas que me citan. Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 ella me cita con su vibe, lo que tú quieras más no te vale solo, ven, pide por esa boca, tú se los que me provocas. Y toma, toma, toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca. Sin conocerme me hablaste así, solo dime, qué quieres de mí, qué muchacha más elegante, estás en busca de mis diamantes, como quiera vamos pa'lante, solamente tienes que pegar tu te, dale mami que yo voy a bailarte, entonces tú serás my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl. Con un cuerpo fenomenal, en la orilla de la playa me quiere atrapar, una chica que ni me conoce, me esta pidiendo a grito que la rose, y que la ponga en pose, y que le de, y que le de, y que la ponga en pose, y que le de, y que le de, y así que toma, toma, toma lo que te toque, toma, toma, toma lo que te toque, pues dale que no pierdo tiempo, aprovecha que este es el momento, siente el calor, de este ritmo hasta que caiga el sol, ella es mi pretty girl, ella es mi pretty girl, mi pretty girl, ella es mi pretty girl, oh El incomparable, Yadier, el tsunami Ingeniero, doble A y Nale, los presidentes Y todavía me pides que te dé y que te dé Y todavía me pides que te dé y que te dé Y así que toma, toma, toma lo que te toca Toma, toma, toma lo que te toca Dembow Music, lo mejor de mí, el tsunami El incomparable, Yadier, el tsunami Oh no